¡Chiquillos y chiquillas! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, soy Leonidas y bienvenidos a un nuevo gameplay. En esta ocasión, chicos, nos encontramos con AlexCom18, que su canal está en la descripción y, pues, hace muy buenos videos de Minecraft, así que pueden ir a checarlo, pueden ir a checarlo. ¿Alguna cosa que quieras decir, mi buen amigo, en tu primera aparición en el canal? No, nada, que estoy encantado, encantado de estar aquí, amigo mío. ¿Tú qué dices? ¿Qué me cuentas? Pues te cuento que venimos a hacer parkour. Como saben, chicos, yo no soy el mejor haciendo parkour, pero este Alex tiene varias series que ha hecho, o sea, varios videos que ha hecho, más bien, donde hace parkour. Entonces, dije, oye, enséñame, enséñame, porque no sé. Pero nos metimos con algunos mods, ¿verdad, Alex? Porque queremos animaciones y así. Cambiarle el estilo al parkour. Ajá, para que se vea mejor, nos metimos con shaders, nos metimos con animaciones y así, chicos. Y sin más, ¡nos vemos en el video! Muy bien. Ahora, ¿por dónde? Es por aquí. Aquí en mi portal entras y ya directo te manda... Me acabo de caer. Bueno, bueno. Si este parkour no lo puedes hacer, es que realmente no se puede hacer ni uno. ¿Qué? ¿Me paso, men? Ya, ya estoy. Vale. Muy bien, muy bien, chicos. Pues vamos para allá. Gil presenta. Está chistita la música, ¿no? Yo no la tengo activada, por si acaso. O sea, estoy poniendo una música aparte, pero yo ahorita no estoy escuchando nada. Ok, parkour para Day 3. Como que se está alejando, ¿no? Y te estamos hablando todo el mundo. Ahí está, perfecto. Vale, vale, vale. Como que se está tardando mucho en hacer esto. Sí, sí, sí. Ya he hecho. Vale, vale. Nivel 1, nivel 2. Ok. Estamos llegando, entonces. Madre mía. Madre mía, hemos llegado. Alex. Hemos llegado. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? No creo. ¿En serio, dos bebés? Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Dónde estás? A ver. Párate aquí en el mismo bloque ganando yo. Estoy ahí, pero soy invisible. Sí, sí, sí. ¿Por qué estás invisible? O sea, ¿tú tampoco te ves a ti mismo? No, no, no. Me puse ahí. Soy invisible. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No tengo idea. Yo creo que me voy a salir y me voy a conectar de tu boba. Vale, ahora sí veo mi mano. Ah, sí, ya te voy a ir. Vale, vale, vale. Ok, pues estamos aquí. Vale. Así es. Perdón, yo te sigo. Es la primera vez que hago este Paradise. No lo he traído a mi canal, así que son simples. Mira, cuando vayas a saltar, shiftea. Cuando vayas a caer al bloque. Shiftea y ahí te quedas. Ok. Va. ¿Viste? Y así ya no te vas. ¿Listo? Y directo. Bien, 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 bien. ¿Te sigo? ¿Te sigo? Este es sencillito, ¿no? O sea, va a ir complicándose poco a poco. Complicándose poco a poco, mira. Vas aquí a ese árbol. Vale, vale, vale. Por cierto, chicos, esta serie la vamos a ir subiendo como poquito a poquito, o sea, este capítulo es de esta semana. Te espero, te espero. Y la siguiente... Llego rapidísimo. La siguiente semana ya sería en el canal de Alexcom, que, repito, lo tienen en la descripción, chicos. Ya, ya. Ahí va. A ver, intenta caer ahí adentro. Ok. Vaya a ser que te vayas a caer también y... ¿Ves? 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 Ok, ok. Ahí voy, ahí voy. Ok, ok. Yo te sigo aquí. Mira, me caí por ti. Para acompañarte. Obvio, obvio. Para ir juntos, para ir juntos. Vamos, vamos. Ya, ya. Creo que es más fácil por acá, ¿no? Sí, mira, mira, mira. Ah, sí quedó. Sí quedó, sí quedó. Ahí está, perfecto. Va, 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 va. Ya, es más sencillo abajo, men. Abajo, en el otro, ¿no? En el otro bloquecito. En el bloquecito de abajo es más sencillo. Ya, ya, ya. Para que vean los suscriptores que sí, de verdad, no he jugado este parkour. 100%. Ah, y todavía queda mucho más, ¿eh? O sea, si logramos terminar este. A ver, dijiste que aquí en este, ¿no? Ah, en el de abajo. Y ahora salta. Y ahí está. Perfecto, perfecto. Es más sencillo. A ver, ahora... Ahora vamos a ver esto. Vamos a ver la casa, dentro de la casa. Ok, ok, ok. No, 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 olvídalo. Sí, 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 dentro de la casa. Debe de ser, debe de ser. Y aquí sale uno. Debe de ser. Va, 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 va. Ok. Ya, eso es sencillísimo, ¿eh? No, 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 ahí es... Dejarte caer, dejarte caer. Demoniza. No corras hacia la loseta porque... La losa porque te saca, ¿eh? Te saca. Estoy, 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 estoy. Sí, es solo dejarte caer. Sí, es solo dejarte caer. Aguanta, que... Ay, las animaciones están como que raras, pero está bien. A ver, ¿sales dejar de caer, no? No entra, no entra. Eso, vale. Perfecto. Después de ir, Río. A ver si está más sencillito. Oye, con los shayers se ve increíble esto de la lava. Sí, 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 increíble. Más que no me quemo. Era para... Para enseñar que la lava no es falsa. Uf, 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 uf. Casi me cae, casi me cae. Ok, aquí hay una palanca, men. A ver, gírala. Yo, la verdad, me regreso otra vez al principio. Solo apagó el fuego. ¡Eh, no, no, no! Uf, uf. La palanca, este, activó aquí un mecanismo todo raro. Ya no, ya no caigo ahí en el... Pero bueno. Perfecto. Ya, aquí estaba la palanca. Aquí. Listo, listo, listo. ¿Y ahora dónde? Pues creo que es regresar. Déjate caer, déjate caer. Perfecto. ¡Ah! Tenemos que salir. O sea, activamos la... La... Esta. Y ahora levitamos hasta allá. Oh, de mano. No te golpees. Sí. Me volvió a golpear. Perfecto, ya. ¿Pero aquí? Sí. Y... Hay que salir de aquí, creo. A ver, vamos a enterrar. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Es que hay acá dentro de la chimenea. ¡Ah, amigo! Oh, vaya. Está genial esto, ¿eh? Sí, tardamos ahí cuánto? Cinco minutos en intentar descubrirlo. No, como dos minutos nada más. A ver, a ver. Ahora esto. Es que tiene como cosas diferentes, ¿no? Sí, sí. O sea, como que cada mapa tiene cosas diferentes. Bueno, 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 bueno. Te juro que estas animaciones de que se mueve el cuerpo... Pero... Ahí está. Perfecto. ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿O para allá? Yo creo que esto es un checkpoint. ¿Tú crees? Ok. Ve para allá, ve para allá, ve para allá. Es alto, es alto, es alto. Pero te da poco... Poco tiempo el jump boost. Yo creo que es para hacer uno de estos saltos. Para hacer este. Para hacer este, yo creo. El que tienes la vuelo enfrente. Uff. No, más bien para subir. O sea, hay un salto ahí que... Que no lo puedes hacer sin... Sin el boost. Ok, entonces es agarrar el boost este. Y ahora ahí saltas. Y saltas hacia el otro. Perfecto. Ay, 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 ay. Perfecto, perfecto. Ahora vente para acá. Y... Uff. No me lo creo. Es que tienes que venir conmigo, ¿no? Tenemos que salir los dos puntos. Literal, en el salto más sencillo. En el salto más sencillo me caí. Sí, me ha pasado. Me ha pasado que... Uff. Es el estrés más grande. Vale. Ay, no, no, no me lo creo. Uff. Men, tienes que usar tus propios consejos. Tienes que usar tus propios consejos. El shift, men. El shift, el shift. No, me pasé. Por accidente. Ah, me pasé. Ok, vamos en el nivel 3 y ya se nos está complicando, chicos. Ah, no, no, imagínate. Son 100 niveles. De que va a ser serie esto, va a ser serie esto. Sí, de que lo acabamos, lo acabamos, chicos. De aquí voy a salir siendo un experto de parkour. Ya, ya, ya. Oh, vamos. Vale. Aquí. Acá. Acá. Vale. Uff. Ay. Ah, es que también... O sea, como bajas la escalera también te confunde eso, ¿sabes? Ya, ya. No. Vale, vale, vale. Estoy aquí, estoy aquí. Te veo. Y mientras voy a hacer un bailecito. ¡Oh! Ajá. 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 Me encanta ver cómo combo las palomitas, ¿sabes? Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. Aquí tengo súper nervios. ¡Ahí está! Pero bueno, no, no. Este es el salto que no he podido dos veces. Bueno, lo intento yo. Ah, va. ¿Y a la primera? Sí. ¿Lo hiciste corriendo o no? Sí, corriendo y a lo que vas. Corriendo y salta. Ok, ahí. ¡Perfecto, perfecto! Vale, 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 vale. Nivel 4, chicos, nivel 4. Vamos. A ver, aquí... No sé dónde ir. Pero aquí hay un árbol. A ver, por acá hay, aquí adentro hay algo. Quizá. No, 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 no. Después, por las escaleras. Ahí lo tienes, es una montañita, ¿eh? No sé por qué me hice daño. ¿Quién sabe? A ver. A ver, ¿por dónde está la salida? Vamos a ver. La salida está allá. Tenemos que... Eso es slime, creo. Sí. Sí, creo que es directo slime. Son dos saltitos slime. Dos saltitos slime. Así que no creo que sea directo. Yo creo que más bien tenemos que llegar. Aguanta, es el árbol, es el árbol, es el árbol. Vamos. Perfecto. Uf. Y ese es el más complicado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. El... Como que rasas, es un rebotito ahí, ¿eh? Es directo al pixel. Ahí está. Perfecto. Vamos. Y ahora aquí se supone que tienes que saltar hasta el slime. Ok, te explico. No sé si lo has hecho tú. Cuando caigas al slime, no peces espaciadora. Nada más hacia adelante. Sí. Ok. Sí, hecho. O sea, es que ya hice tres parkour, ¿sabes? Pero soy muy malo. Perfecto. No, casi me caigo. Vale, vale. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Eso! Eso, venga, aquí. Ahora, esto que... Aquí bajar por las escaleras. Ok. Ay, va a salir de tiempo. Ay, va a salir de tiempo. Ay, va a salir de tiempo. Bueno, 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 bueno. No, sí es de tiempo. A ver, lo intento. Vaya que sí es de tiempo. No sabía dónde estaba el último. Oye, oye, oye. Como que nos cambia la jugada, ¿eh? Mira, ven para acá. Hay dos formas de hacerlo. ¿Dónde estás? Ah, va, va. Ahí hay otras escaleras, ¿no? ¡Eh, lo posee una! ¡Lo posee una! ¡Lo posee una! Ok, a ver. Dale ese botón, yo voy al otro lado. ¿Va? ¡Va, va, va! Bueno, mira. Ven, 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 ven. Ven, ven, al otro. Aquí te hago un puentecito. Ya está activado. Ya está activado la mitad, men. Ah, aguanta. Sí, 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 sí. Yo la activé. Sí, sí, por eso. Mira, ven, 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 ven. Aquí ya se activó la mitad de las luces. Cuando le apretaste al botón. Ok, entonces voy al otro. Hay que hacer el otro. Hay que hacer el otro. Vamos. Cuanta que yo ya te empecé a dejar de... Ah, ok, ya, 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 ya. No. No. Oye, que me encantaría hacer algo así, ¿sabes? O sea... Uff, que me muero, que me muero. No, me queda una. Creo que está mucho más sencillo el otro, ¿no? Sí, lo hice de una, no manches. ¡Eh, eh, 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 eh! Ah, eh, claro que sí. Venga, a ver, voy a apretar a otro. Ahí, ya está, ya está. ¡Eh, perfecto! Ahí va, ahí va. Uff. ¿Y qué? Pues ahora, arriba, ya está activado todo. Mira, se activó esto. Vamos a entrar. ¡Ah! ¡Perfecto! Oye, que esto está genial. Ok, tienes que saltar directamente a la otra montaña. ¡Ah, va, va, va! ¡Uy! ¡Uh! ¡Ah, ya sé por qué me está yendo mal! Ya, ya entendí. Tengo el salto automático. Ya entendí por qué. Ya entendí, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Eso es lo primero que desactiva, ¿sabes? Es que cuando... Porque cuando chocas al bloque, ya ves que como que quieres saltar, entonces como que me desespero. Pero ya está. Ya, ya. A ver, controles. Ya le quité eso. Nada más voy a volver a poner el de... El de balanceo. Porque sí, si balanceo... Como que me... Ahí tienes que correr, ¿eh? No, no hagas lo mismo que yo. Ok. No, no hagas lo mismo que yo. Hice exactamente lo mismo que tú. No, no, no. Creo que se cortó el Discord. Le dije, no hagas lo mismo que yo. No será... O sea, he visto videos donde hacen como un doble salto, men. O sea, que tengamos que saltar aquí y de ahí saltar hasta allá. A ver... Corre y salta. Yo te pego. A ver si así le llegas. Ah. Una, dos, tres. ¡Eso! ¡Ah! Venga que sí. Muy buena, muy buena, muy buena. Vamos, vamos. ¡Bum! Te digo que tengo una... Tengo una idea. Tengo una idea de cómo haces... O sea, es que creo que es... De los difíciles. Este es de cuatro. Este es de cuatro. Este es de cuatro. Este es de cuatro. A ver... No, no, no. Aguanta, que no quiere correr mi muñeco. ¡No! ¿Por qué no me estiraste la mano? Estírame la mano para que... Ya, ya, ya. Ya me estiré. A ver, voy a verte cómo lo haces el salto. O sea, yo te sigo. Pero quiero ver cómo haces todo el salto. ¿Qué? Ese es un hacks, no manches. Te vi saltar en el aire. ¡Ahí estás! Ya está, pasamos. ¡Uh! Listo. Ya, ya. Ah, sí, sí. Ya lo había visto. No, ese no, para mí, eh. He hecho dos parkourts y ya estoy por terminar el tercero y ese jamás lo había hecho. Ese salto. Yo veía antes uno que hacía mucho... O sea, hacía un buen, ¿sabes? Como hace cinco años, veía uno que hacía puro parkour. Entonces, algunos truquitos se me quedaron, pero solo teóricos, ¿sabes? A ver. Pues es más facilito, entre comillas. ¡Sí! ¡Te caes a la lava! Sí. Tengo que hacer de nuevo el salto. ¿Sabes lo que dicen? Que cerca de la lava hay llamante. Pues mira, ahí veo esmeralda y me acabo de chocar con la esmeralda hace rato. ¡Llamante! Ya vi diamante acá abajo. ¡Uf! Ahí está. Ya está, directito, directito, directo. ¿De aquí, no? Sí, sí, sí. De ahí. Vale. Ahí llegas. Y aquí nada más te dejas caer y vas todo hacia adelante y ya está. Llegas al 7. ¡Uf! ¡Perfecto! Pues nada, yo creo que... Dejas de caer en el slime. ¿Qué te parece que este sea el último? ¿Pasamos este? ¿O quiere llegar a los 10? Nos apuramos a llegar a los 10 y vamos rápido. Va, va, va. Va, va. ¡Free run! ¡Free run! ¡Free run! Yo voy a tratar de alcanzarte. Uy, como que no me deja, ¿eh? No me deja. Oye, como que esto... Este salto está complicado, ¿eh? Hermano. Tengo un hack. ¿A quién? Tengo un hack. Ven, 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 ven. Vamos a ver. A ver, a ver, qué hack, qué hack, qué hack. No manches. Está mal hecho ese parkour. Y aún así con el hack no puedo ni subirme ahí. Ese árbol te odia. Ese árbol te odia. Uf, a ver. Ahora, supongo que al slime, ¿no? Ya, ya, ya. Ahí está, vale. Eso, ahí estás, ahí estás. Ahora desde arriba a la parte de arriba donde está el césped. Oye, oye, oye. ¿Por qué no llegué? No tengo idea. Es que cuando... O sea, antes en Minecraft no sé si estuviste en la versión que no sé. No sé si estuviste en la versión que no se podía correr. La 1.7. No, la 6, la 7, no me acuerdo. La 1.5.2. Ah, claro, sí. Y para ese momento había un mod llamado Smart Moving que agregaba el correr, agregaba un buen de cosas. Pero desde entonces, pues, o sea, desde entonces juego Minecraft y ahí se corría con el Tab. Entonces se me quedó un buen eso, ¿sabes? Ya, ya la costumbre, ¿no? Entonces ya prácticamente lo que hago es cambiarlo y en vez del control que se me hace muy incómodo porque muevo mucho la... Ahí está. O sea, todavía correr con el Shift no se me hace incómodo, ¿sabes? Pero con el control siento que muevo mucho la muñeca. Ahí está. Vale. Me pongo aquí para que no me empujes. Me pongo aquí para que no me empujes. No, pásalo. Yo digo que lo pasas mejor porque siento que te voy a tirar y otra vez aquí perdiendo el tiempo. Y creo que sí lo vamos a tener que dejar aquí la 7 por el tiempo, ¿no? Pues yo creo que sí. A ver, ahí voy, ahí voy. Ahí estamos. Dale. Uf. A ver, ¿cómo llegas ahí? ¿A dónde se vas a ese de aquí? Ahí está. ¿A ese? Ok, ok, perfecto. Perfecto, ¿se llega? ¿Se llega? No, 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 no. Uf. Bien, ya, bien, bien. Voy, voy, voy. ¡Uh! Ah, logré. Vale. ¿Legaste? ¡Uh! Nos da para otro, nos da para otro. Vamos, 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 que ya me... No. Está en fire, está en fire. Estamos bien empeñados a hacerlo, empeñados a hacerlo, ¿sabes? Me caí. Bueno, bueno, no, no, no. Ni el salto de un cubo me sale. Mira, Alex. Mira, 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 mira. Free run, ¿eh? Voy a hacer un free run. Voy a hacer un free run. Ah, va, va, de uno, de uno, de uno, de uno. De uno. ¡Ah! Me caí. En el mismo. Se sale de uno, de hecho, porque el parkour se ha pensado para hacerla de una, con un fire run, pero... ¿Dónde está? Hermano, mira hasta dónde llegué en free run. ¡Ah! Lo paso, lo paso, lo paso. Vale, te espero aquí. A ver... Perfecto. Vale, vale. Tú puedes, tú puedes. ¿Qué van a estar diciendo los suscriptores? Dicen. Al principio comenzó en el video diciendo que yo te iba a enseñar y ya después terminó enseñando al maestro. Bueno, que solo te enseñé una cosa que tú sabías, ¿sabes? O sea, el resto me has dicho tú cómo ir. Vale, vale. ¡No! ¡Me empujaste! ¡Justo en el salto me empujaste! No, 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 me caí del otro lado. Bueno, pero ya apareces ahí, ¿no? Sí, sí, ya, ya, ya. Vale, vale. Vale, vale. Para que los suscriptores vean que lo puedes hacer dos veces, que yo nada más lo hice una vez. Venga, que puedo. Bueno, mejor me caigo. Mejor me caigo. A ver, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Uf! ¡Va, va, va! Venga, venga, venga. Ok, a ver, asegurando, asegurando. A la segura, a la segura. ¡La segura, la segura! ¡Venga, venga, venga, papi, venga! ¡Vamos, vamos! Ese lo hice súper mal, ese salto lo hice súper mal. No sé cómo llegué. Ese es el buenas, ese es el buenas. Sí lo pasas, sí lo pasas. Perfecto, ya está. Directo, mira, mira. Ahí está. Ahí está. Ahí es directo. Perfecto. Ok. Pues... Un nivel más. ¿Qué dices? ¿Lo terminamos? Un nivel más. Va, 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 va. Vamos, vamos, vamos. Mira, para empezar no necesitas solo en redes. Mira, por aquí no es. A ver, a ver. No entiendo nada. No, no, no. De hecho no puedes caerme ahí. Te mueres luego, luego. Debe haber un bloque de agua o algo. A ver qué. No, no me vas a creer. No me vas a creer. ¿Qué? Me fui para atrás. No. Sí, sí, sí. A ver, voy a morir. No, pero es que ya se te puso en el 8. No, 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 no. Sí, ¿qué dices? Yo voy a intentar con el dropper. Sí, sí. Llega, llega, llégale. El tobillo. El tobillo no entró, men. El tobillo. O sea, lo vas a ver, lo vas a ver en el video, men. Sí, lo voy a ver. Literal, literal foto de. Ah, ya entré y boom, me pego en un pixel. No, hijo. Uy, otra vez. Oye, que hayan metido un dropper en una de parkour. Está chido. No, no, no. Es que hay de todo, hay técnica. No, otra vez. Otra vez. El mismo tobillo. A ver. Tienes que correr. A la mitad te tiras. Exacto. Tapas adelante. Pero bueno, tienes que ir. Ahí está. Ahí está. Venga. Venga, claro que sí. Ya de ahí el saltito es en la pared. Muy sencillo. Perfecto. Ya vienes ahí. Vale, vale, vale. Uf. Uf, chicos. Oh, que llegamos al 10. Que llegamos al 10, men. Bueno, bueno, bueno. Ahí está. Vale. Oye, que estás on fire, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya, ya, ya vi. Ah, va. Ya, ya, ya. Agua, agua. ¡Woo! Bueno, chicos. ¡Woo! Vamos a dejar aquí. ¿Qué te pareció, Alex? Por aquí lo vamos a dejar. ¿Tú crees, no? Sí, sí, sí. Sin más, chicos. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen su like. Suscríbanse. Compartan, comenten algo bonito. Siganme en mis redes sociales que les tendrán acá abajo en la descripción. Así como el canal de este sinvergüenza de aquí. Y... Se pasa. Nos vemos en el siguiente gameplay. Que se me olvidaba. Que se me olvidaba. Sean felices y contagien al mundo con su felicidad. Bye, bye. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao.